Luis Miguel fue captado en el preciso instante que entraba a comprar un anillo de compromiso en una lujosa joyería de Miami. No, chicas, no es este, este es de los baratitos. Hace unos días nada más los paparazzi ya lo habían fotografiado ingresando a las playas de Miami junto a Mercedes Villador. Ella tiene 42 años, es argentina precisamente de misiones y es nutricionista. Y es quien estaría captando el amor de Luis Mi hace ya casi un año. Ella es Mercedes Villador, se las presento, la tenemos acá de frente para que la conozcan. Ella vivía en Acapulco, México, pero cuando lo conoció a Luis Mi se empezaron a enrollar, se mudaron a su mansión en Miami. En este caso es modelo publicitaria, pero además de profesión nutricionista. Y se dice que fue la encargada de que Luis Mi baje tanto de peso, que estilice su figura, que se vea más rejuvenecido. Porque fue ella la que le preparó todo el suplemento dietario. La primera vez que se los vio juntos fue en agosto del 2021 ingresando al lujoso restaurante del Chef Salt Bae. Chicas, ¿qué me van a decir? Yo sigo sosteniendo que estamos en presencia del doble del doble de Luis Miguel. O sea, de esto a esto, no se hace solamente con una buena pareja nutricionista que te dé un dietario y que te siga así como régimen militar para que no comas ni un gramo de harina de más. Por otro lado, si se conocen hace un año, ¿qué pasó con la información que nos decía? Que Luis me había estado cenando con Alan Faina y que después Alan le había prestado una habitación para que se vaya con seis mujeres a uno de los hoteles que tiene en Miami. ¿Eh? Si te gusta mi contenido, podés ayudarme compartiéndolo en tus historias. Seguime en Instagram y en TikTok. Arroba la Criti, ok. Soy la Criti. Solo quiero que me amen. ... ... Gracias.